después un micrófono en este caso la cámara tiene micrófono y si no, cualquier tipo de micrófono funciona ¿ok? y después en la parte de atrás conectar la antena de transmisión que la antena de transmisión para nuestra ventaja es 440 o sea que ya tenga una direccional de 440 no necesita nada ¿verdad? o sea una antenita como esta para transmitir o sea, de vuelta este es el siguiente paso transmitir eso es lo que va a venir después aunque ya muchos me enteré que ayer les llegó el equipo y ya pueden transmitir pero esta es una antenita de 440 direccional la típica antena creo que la CUSCRAFT puede ser de 6 elementos puede ser de 11 lo que ustedes quieran de acuerdo a la distancia entonces vamos a simular una situación típica cuando nosotros usamos el repetidor de Ramiro este paréntesis nunca nos dio permiso porque lo usamos todos los días el repetidor de Ramiro entra en 4 4, 5 no, perdón 4, 4, 0 9, 25 y sale en 4, 4, 5 9, 25 5 5 megaciclos de diferencia ¿verdad? no, 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 no 9, 21 a veces depende como está el día ¿no? bueno en televisión pasa algo diferente en televisión el repetidor reciben 434 megaciclos muy próximo a 445 como ven pero transmite 1200 o sea que reciben una banda y transmiten una banda superior esa es la única diferencia por eso que la antena no puede ser la misma por eso que esta es la antena para recibir y esta es la antena para transmitir esta es una situación típica si yo estoy acá transmito en 434 me recibe el repetidor y me saca mi imagen al aire en 1200 y este que está acá me ve en 1200 y la situación inversa cuando él quiere transmitir transmite en 434 entra aquí y repite hacia ese lado o sea la única diferencia que hay con el repetidor de Ramiro que la frecuencia en lugar de estar nada más que 5 megaciclos una distante de la otra está muchísimo más ¿verdad? pero estas son las frecuencias típicas en la parte de atrás del papel que yo les di que les preparé eso implica que te puedes ver en el momento que estás transmitiendo exactamente vamos a hacer la prueba entonces yo voy a transmitir al repetidor yo voy a mandar la señal pero a su vez me voy a ver yo mismo ok me voy a ver el feedback lo que viene del repetidor eso es lo que pasa ¿me puedes enfocar en el corte? no lo puedo esta es el 5AEW6 la imagen que vieron ahí no es la imagen la imagen de acá es esta que ustedes tienen acá que es bien clarita ¿verdad? pero la imagen que ven ahí es la imagen que ya vuelve del repetidor de vuelta o sea que uno cuando transmite se puede estar monitorizando la transmisión de uno porque el repetidor le está mandando de vuelta a uno y al corresponsal de uno la imagen ¿verdad? y eso es lo que vieron ahí hay un poquito de lluvia porque se me dobló y con el viento rotó pero de todas maneras si ven la calidad es bastante buena ¿verdad? hay algunas algunas de las grabaciones que ven ahí esa gente está solamente con un watt ahora yo les recomiendo al que quiera empezar este es el modelo de 10 watts un watt está muy muy al límite tienen que ser muy buenos para ajustar la antena tienen que ser muy buenos para colocar el cable lo ideal es transmitir con 10 watts y este es justamente el transmisor de 10 watts entre paréntesis todo lo que ven acá estos dos es una colaboración de PC Electronics que a través de Henry y de los contactos que yo hice esta gente nos dio los equipos para que hoy los podamos ver que son la última línea o sea que este es el último modelo que hay de transmisor y este es el último modelo de receptor que hay así que yo les voy a decir que Tom O'Hara que es el uno de los pioneros de televisión aquí en el sur de California en el mundo creo yo es una persona muy abierta ni bien lo llamé le dije lo que estábamos haciendo instantáneamente me mandó una caja con los equipos para que los tengamos hoy acá o sea que de vuelta no sé qué pasa con este grupo que tenemos mucha suerte pero todavía llamé a la NASA y nos dio una visita para todos gratuita para cuando queramos o sea que da la impresión que las cosas nos van saliendo bien de vuelta él nos mandó todo esto y yo quiero ahora hacer alguna pregunta respecto a la transmisión de televisión si ¿cuál es el alcance simple? ¿depende de los watts? ok yo te voy a decir algo por ejemplo en 1991 yo con mis locuras siempre de hacer cosas en otro idioma me fui a Tijuana y hablé con la gente de Tijuana con el X2 Sierra India de ahí y le dije si se animaban a transmitir televisión de Tijuana acá nunca se había hecho televisión internacional en Estados Unidos o sea nunca habíamos salido del país con una transmisión hicimos de aquí a Tijuana con 10 watts y son creo que 95 millas con dos antenas direccionales ellos en la punta de un cerro allá perdón porque voy a decir que se llama Cerro Bola pero así lo pusieron y nosotros de este lado de acá o sea que hicimos 90 millas con dos antenas direccionales yo tenía 6 elementos ellos tenían 10 elementos y 10 watts de cada lado nada más que eso o sea que nos comimos un flor de barbecue aquí en un cerro de Laguna Gil ellos otros otras carnitas no sé qué es lo que había de aquel lado hicimos una gran fiesta y transmitimos todo en televisión 90 millas ahora no es lo mismo con Santiago Pic porque Santiago Pic o Wilson están a 5 mil y pico de metros de altura o sea que hay gente que le está pegando desde Santa Bárbara hay gente que entra perfectamente bien de San Diego a Wilson sin ningún tipo de problema ¿verdad? pero más o menos la distancia depende de vuelta de las antenas que uno tenga la posición y demás pero yo diría que es muy común un enlace simple de 20-25 millas sin ningún tipo de problema es simple que tiene alcance visual ¿no? pero bien fácil ¿alguna otra consulta? ¿este equipo es simple o es duple este de acá? este es un transciber transmisión recepción también pero no hablo de la parte de recepción porque la parte de recepción de acá también está en 434 pero eso no sirve para el sur de California a menos que uno quiera hablar de un punto a otro ¿no es cierto? todo el sur de California todo el mundo utiliza el repetidor son muy pocas las comunicaciones simples algo que uno tenga un vecino que esté cerca entonces utiliza la parte de la receptora de aquí pero normalmente uno con todo el mundo se maneja a través de un repetidor por eso yo pensé que era interesante hablarle de las dos cosas porque cuando lo anuncian lo usan como como transciber es un transciber ahí está el problema si es que si las repetidoras de aquí están trabajando en duplex en diferentes frecuencias como es 121.2 y 440 este no sirve solo no sirve solo hace falta este también exactamente por eso que yo ni siquiera hablo de receptor porque la realidad hay que PC Electronics vende en todo el mundo ¿no es cierto? en todo el país entonces en otros lados no tiene repetidoras todo el mundo trabaja en simplex en un pueblo chico donde hay 4 o 5 todo el mundo trabaja en simplex pero el sur de California es ideal para usarlo con repetidoras por la geografía que nosotros tenemos ¿no? de vuelta vamos a ver en detalle los componentes para transmitir la cámara de televisión cualquiera sea el micrófono si es que la cámara no tiene uno la antena de 440 en este caso también sería importante que el coaxil sea más o menos bueno el conector atrás también es N acuérdense que los handys tenemos BNC en esto prácticamente todos los conectores son del tipo N son de este tipo de acá ese es el female no es tampoco el coaxil común es el N le aviso esto porque a veces tenemos el cable y es conveniente que sea N esta parte para transmitir y para recibir exactamente igual que aquí ok hay alguien que está transmitiendo desde el segundo que acaba de entrar repetido hoy es un día muy especial hoy es el día en que e